Creo que el Gobierno ha sido muy claro y contundente en la respuesta que hemos dado respecto a la situación por la que usted se interesa. Y básicamente yo me quedaría con la parte más importante, que es claramente la fortaleza que ha demostrado nuestro Estado democrático de derechos en el funcionamiento de los medios de comunicación, haciéndose eco de toda la información que se está investigando y, por otra parte, con un Poder Judicial que mantiene abiertas esas líneas de investigación. Siempre hemos dicho que todas las instituciones tienen que responder ante la ley y que, por otra parte, la justicia es igual para todos. Por tanto, hay poco más que comentar respecto a declaraciones que ya previamente el propio presidente del Gobierno ha formulado en primera persona. Y la opinión del presidente del Gobierno quedó bastante clara tras las declaraciones que formuló, donde agradeció al actual jefe de Estado que hubiera puesto en marcha iniciativas y mecanismos que aumentaban la rendición de cuentas, que aumentaban la transparencia y que permitían preservar también a la institución de cualquier tipo de ruido mediático que se pudiera producir. Seguimos en esa dirección y creo que esas palabras se expresan por sí solas. Solamente comentar que esa línea nos parece ajustada, nos parece adecuada en relación con esas circunstancias, pero cualquier avance que se pueda producir o no en esa materia le corresponde a la Casa Real. No es el Gobierno el que tiene que tomar decisiones en esa... No es el Gobierno el Gobierno del Gobierno.